Hola, mi nombre es Verónica Carniel, soy mamá de Abigail Carniel, van a ser ya tres años que mi hija esta desaparecida, nos encontramos en otra marcha más del 8M pidiendo por la aparición de Abigail, por la aparición de Viviana Luna, por la aparición de Gisela Gutiérrez y ahora de Ivana Molina, desaparecidas en democracia. Al día de hoy no encontramos respuesta del Estado, de la justicia, acá están sus caras plasmadas en banners y las familias pidiendo justicia por ellas y porque las busquen. Son cuatro desaparecidas en Mendoza en democracia y nadie las busca, nadie hace nada. Aquí estamos las familias unidas como siempre y vamos a seguir estando hasta que tengamos respuesta del Estado y de la supuesta justicia mendocina y de Argentina. Porque no solamente en Mendoza hay desaparecidas en todo el país y miles. Bueno, 8M no significa una bandera, significa nuestras desaparecidas mujeres comunes y corrientes como todes que estamos en la misma lucha. Soy Claudia, soy de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y trabajadora del CONICET. En estos tres meses que llevamos del gobierno de Javier Milei estamos sufriendo además de crueles ajustes en nuestras vidas, amenazas en nuestro trabajo, en nuestra cotidianeidad. También como mujeres y como diversidad, los ataques que son simbólicos y son materiales nos han eliminado los mecanismos institucionales que teníamos para garantizar la ampliación de nuestros derechos. Y hay un ataque constante a las cuestiones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva y con los derechos sexuales y reproductivos y quieren achicar los derechos en torno a nuestros cuerpos porque son conservadores. Se dicen liberales pero en realidad son neoliberales y los conservadores más recalcitrantes que lo que buscan es el control y el disciplinamiento de los cuerpos. Acá no están buscando más libertad para la ciudadanía sino que la libertad es para los mercados, para los grandes poderes económicos. Y esto implica que van a buscar que perdamos aquello que hemos ido ganando y las leyes y todo lo que hemos construido en torno a engrosar y agrandar la democracia que el movimiento feminista desde la restauración de la democracia es lo que hemos hecho. Ahora estamos a 40 años del 8 de marzo de 1984 que fue cuando las feministas volvieron a tomar las calles después de la dictadura militar y ahí empezaron a pedir, sus demandas eran la patria potestad compartida, el divorcio, el mismo salario por el mismo trabajo. Y bueno, ya en ese momento ya estaban pidiendo por el aborto, por la libertad en las decisiones, pero fíjense que es muy llamativo que hoy estemos luchando por mantener todo lo que conquistamos en estos 40 años y en cierto modo estamos puestas en el mismo lugar que esas feministas hace 40 años. Entonces pienso que es muy importante y en realidad es un poco triste tener que estar defendiendo lo que ya habíamos ganado y que bueno, que nosotras como sectores subalternos en los que vivimos sabemos que ningún derecho ni ninguna conquista la tenemos para siempre ganada porque no somos los grandes grupos económicos. Creo que esto muestra que pueden pasar las décadas, los años y siempre nos vamos a encontrar luchando por nuestros derechos, por mayor libertad, por más democracia, por la autonomía y que aunque nos quieran arrebatar no van a poder porque somos un movimiento que estamos muy vivos, muy activos y que vamos a luchar siempre por ampliar nuestros derechos y por una vez ampliados conservar los que tenemos. Yo soy Dayana Rivero, pertenezco a la organización de la corriente clasista y combativa. Hoy día nos hemos convocado todas acá el 8 de marzo para visibilizar un poco más el recorte que viene haciendo sobre todo lo que es mi ley, el hambre ahora y sobre todo a los trabajadores, es donde él ha puesto el ajuste, nos dijeron que él iba para hacer el recorte de la casta y lamentablemente en la casta estamos siendo nosotros, los trabajadores, los comedores, los merenderos donde directamente el alimento no está llegando y cada vez son muchos más los niños que asisten a nuestros lugares de contención sobre todo, porque eso es lo que son, son lugares de contención. Se les brinda el alimento pero también se les contiene, así que por eso la cita este 8 de marzo es en las calles. Bueno, mi nombre es Cari Villalba, yo soy trabajadora del servicio telepostal en Correo Argentino, soy docente, soy militante, soy música. Me parece que en estos días que lleva el gobierno de mi ley ya hemos perdido un montón de derechos y que la deuda la estamos pagando las mujeres y las disidencias, sobre todo porque siempre que haya ajuste, el ajuste nos llega a nosotros junto con la discriminación, junto con la exclusión y somos las más ajustadas. Además de que, bueno, se han cercenado derechos concretos, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, se han hecho recortes en todo lo que atendía a la violencia de género, lo que atendía a las políticas educativas, a las políticas sociales para combatir, para erradicar la violencia de género. Así que eso es lo que lamentablemente está llevando a cabo este gobierno, que hizo campaña con el odio y lo está llevando a cabo en el poder. Lamentablemente hay una parte de la población que se ve legitimada a ejercer ciertos actos de odio, se ve protegida también por ciertas redes sociales, por ciertos lugares que un poco se alimentan de ese odio para generar seguidores, para lo que se llama hate, para tal vez activar algunos algoritmos de esas redes. Y lamentablemente con este tipo de políticas, con este tipo de discursos, se envalentonan y piensan que tienen el poder que no tuvieron cuando conquistamos ciertas luchas, ciertos derechos. En mi caso yo he sufrido agresión recientemente en uno de los videos que hice de la Escuela Artística Vocacional, donde trabajo, lamentablemente he sufrido el ataque de estas personas por ser una mujer, por ser una mujer trans, nada, por no ser la normalidad que ellos desean. Bueno, soy Nani, estoy hoy acá porque creo que es súper importante seguir defendiendo nuestros derechos, es una lucha que viene hace años y años y años y hoy por hoy nuestros derechos están en la cuerda floja y este gobierno nos permite tener la seguridad de seguir teniéndolos, creo que es importantísimo estar hoy acá y las veces que sea necesaria hasta tener todos los derechos que nos correspondan. Creo que el hambre cada vez se incrementa más, se habló mucho de esto, el tema del hambre, no sé qué, y todo el tiempo hay más gente en la calle con hambre, más gente pidiendo y creo que luchar, agregar nuestra lucha a esto es súper importante, porque cuántas madres con hijos hay en la calle que no tienen para comer. Aquí nadie se rinde, aquí nadie se rinde, aquí nadie se rinde, aquí nadie se rinde, Buenas tardes a todas las mujeres luchadoras, con toda su sabiduría y su experiencia que hemos tenido todas, está muy bueno ahora que cada año se junta y se suma más mujer luchando y también consiguiendo derechos. Más que nunca ahora es una resistencia muy grande que tenemos que hacer todas, porque realmente estamos todas muy perjudicadas aún en este momento con la falta o el que borren los derechos con un DNU que es inconstitucional, nadie lo puede apoyar, ningún ciudadano, ningún político, ninguna persona religiosa, nadie. Todos tienen que saber que este DNU es inconstitucional y los derechos de las mujeres tienen que salir adelante. Tanta mujer con hijos solitos, con hijos especiales. Nosotros representamos a Juguipen, que es la organización o la institución que tiene a todos los jubilados y también estamos en peligro de perder nuestros derechos como jubilados, como abuelos, como mamás. Estamos en peligro de perder los derechos. Los abuelos, las mamás, las tías, todas aquellas personas que trabajaron tanto tiempo, incluso con la pérdida a lo mejor de esa jubilación de la moratoria que tenemos derecho, es una ley y nos están contando a todos por igual. Así que esperemos que con esta fuerza de todas estas mujeres se logre alcanzar la meta, que es realmente tener esa igualdad, esos derechos y ese respeto que tenemos que tener todas. Hola, desde la asamblea de Ni Una Menos les vamos a contar un poco cómo nos juntamos y cómo nos organizamos para esta gran marcha y este gran festival. Primero para contarles que nos juntamos en asambleas. Somos asambleas horizontales, abiertas, donde cualquier mujer, disidencia, puede ir, hablar, dar su palabra, su parecer. Decidimos el lema entre todas en más de cuatro asambleas y el lema es la urgencia es el hambre. ¿Por qué el hambre? Porque somos las mujeres trabajadoras las primeras que pagamos el ajuste con nuestro cuerpo. Así que esta marcha, además de ocho cuadras, estamos felices, muy contentas y ahora vamos a cerrar con un gran festival de mujeres y diversidades, porque acá estamos todas juntas. Quieren invisibilizarnos, pero estamos fuertes, juntas y organizadas. Y le decimos a Milei y a Cornejo, el hambre con nosotras, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!